El proceso que se hace en Nacer Feliz es un camino al corazón, al corazón de la madre principalmente, para poder tener una relación afectiva con su hijo desde el momento de la gestación, que incluye efectivamente el camino al corazón del padre. ¿Por qué? Pues el padre en relación con la madre son los que le dan un contexto de tranquilidad, un contexto de seguridad, un contexto de coherencia a ese bebé que viene en camino. Acompañamiento prenatal es muy importante puesto que concebir al hijo en la mente lleva a que se sientan emociones y sentimientos por este hijo desde el momento de la gestación. Y no estoy hablando solamente de la madre, sino también del padre en quien muchas veces este proceso pasa desapercibido. Entonces es muy importante esa relación emocional que le abre cabida al niño para que cuando esté presente ya en manera física, el niño tiene una cuna en el corazón de sus padres. La diferencia que hay entre una madre que ha estado en Nacer Feliz y una madre que no ha tenido la oportunidad maravillosa de hacer parte de este proceso, es que conciben a su bebé no solamente en el vientre, sino que lo conciben en el imaginario, en la mente, lo conciben como una persona viva que influye en su comportamiento, que influye en su situación de vida y esto hace que le pueda dar respuesta a esas necesidades que se traducen a través del cuerpo. Los padres que pasan por Nacer Feliz desarrollan un proceso de conexión con la madre principalmente. Bueno, en Nacer Feliz tenemos una premisa, madres tranquilas, bebés felices y la madre se tranquiliza cuando el padre la contiene, pues la mamá contiene al bebé, la responsabilidad del padre es contener a la mamá. Un padre que ha pasado por Nacer Feliz hace conscientes de esta responsabilidad desde el primer momento de que pisan a Nacer Feliz y lleva a que tenga una relación afectiva mucho más estrecha con su bebé y esto le da garantía de coherencia en el proceso de crianza. Un padre que se conecta con su bebé le da el cariño y la seguridad que éste necesita y una madre que se conecta con su bebé le da la tranquilidad para poder satisfacer sus propias necesidades. La madre siempre será mediadora en la relación entre el bebé y el padre y esto en términos de coherencia es un valor muy importante para la crianza de los hijos. Por lo tanto esperamos que los niños que pasan por Nacer Feliz tengan una personalidad muy definida en términos de cuáles son sus exigencias y cuál es la satisfacción y los mecanismos para satisfacer esas exigencias. Por lo tanto esta es una invitación de verdad muy importante que desde el corazón le hacemos a todas las madres y padres de familia que están prontos a tener un bebé o a programarlo para que se preparen y el bebé no lo escoja sin la preparación adecuada. Hay una necesidad muy importante que nosotros hemos detectado y que es muy clara en las relaciones de parejas y es que a nadie se le enseña a ser padres, pues en Nacer Feliz buscamos darle respuesta a esa necesidad y poder compartir un poco porque no solamente es lo que Nacer Feliz les aporta sino lo que se aporta en el trabajo en grupo, en el trabajo colectivo de las experiencias de otros padres de familia, otras madres de familia y esperamos que más adelante otros bebés felices. Gracias por ver el video.